¡Suscríbete al canal! ¿Sabe lo que, hermano? Yo estaba predicando en un barrio el 5 de diciembre, el 5 de noviembre, y Dios me mostró mucho ataúd. Y en el mismo mes de noviembre, entrando diciembre, se fueron como 12 o 13 muertos en el barrio, no tan grandes. Y esta actividad la vemos aquí. Dios habla al pueblo. Pero, amigo, ¿usted qué está escuchando? Dios quiere que usted salve de ese mundo y venga a Él. Y salve su alma. Que la vida sin Cristo no tiene sentido. El 19 del mes 8 del 1999, yo conocí a Jesús. Y una vez en una cárcel, juntamos tres hermanos presos. Pero qué lindo que cuando Cristo llega, las cosas cambian. Yo quiero hacer un llamado a los amigos. Evangélico, mira a ver qué amigo está a su lado. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo? Yo estoy aquí para orar por usted. Venga, mamá. Dios le bendiga a ella. Démele aplauso, Señor, por esa valiente que viene a Jesús. Esto para el valiente. Dios te bendiga. Oraremos por ti ahora y por el niño. ¿Quién más? Otra vida. Que venga Jesús. La vida sin Cristo no tiene sentido. Evangélico, mira a ver quién está a tu lado. Venga, hoy enoche de salvación. Jesús te llama. Dios bendiga esa vida. Que venga Jesús ahí también. Aplauso al Señor. ¿Quién más? ¿Quién más viene a Cristo? Venga, madre. No se le vuelva. Venga, venga. El Señor le espera. Venga, venga, venga. Venga, venga. Quiero llamar a la espalda de Dios. Fuera, no hay nada que buscar. Démele aplauso al Señor por esa vida. Cuando la persona viene a Cristo, las cosas son diferentes. Ahí es donde comenzamos a vivir nueva vida en Cristo Jesús. Ahí es cuando nacemos de nuevo. Como Jesús dijo a Nicodemo. ¿Quién más dice, predicador? Yo quiero a Cristo. Venga, pase, sálvese. Hoy, 25 de diciembre, Dios te llama. Decarriado, decarriado. Dios te llama. Ven a Él. Ven a Él. Corre. Jesús te está llamando. No te vayas de aquí sin Cristo. Alabanza. Otra vida para Jesús. No voy a responder. Quisiera que, si me esté escuchando todavía, del que hablaba, morista, que tenía, usted sabe, la, la, la droguita esa. Que el Señor lo llamaba. Hay tiempo. Pasa, ven. Dios te está llamando. Corre, 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 corre. Alabanza. Que Dios reveló que era un decarriado. Alabanza. Por eso que la Biblia no se equivoca. Alabanza. El perro vuelve a su hombro y que la cueca después está lavada al lodo. Voy a contarle hasta tres. Quien dice, predicador, yo quiero a Cristo. Quien pasa, venga, venga Jesús. Jesús, sálvese esta noche, noche de salvación. Alabanza, avanza. Decarriado, decarriado, ven a Jesús. Aquí tenemos gente decarriado que están aquí en esta noche. Gente decarriado, reconcílese con Dios. Hoy es noche de salvación. Sálvese esta noche. No se vayan de aquí sin Cristo. Ven a Jesús. Voy a contarle hasta tres. Uno. Jesús te llama. Dos. Jesús te llama. Voy a llorar por ellas que están aquí. Si tú no pasas. Quien más dice, yo es predicador. Hay personas tocadas de parte de Dios. Venga Jesús. Sálvese esta noche. Sálvese. Sálvese. Jesucristo te está llamando. Jesucristo te está llamando. Avanza por tu salvación. Que esa mañana pueda ser tarde. Sálvate esta noche. Esta campaña no se está dando aquí por darse. Ven a Él. Ven a Él. Sálvate. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Ven a Él dos. Voy a hacerle el llamado. Y es por allá atrás que se anotó. Sánchez a Jesús. ¿Quién se levanta por allá atrás? ¿Quién viene a Él? Voy a llorar con los que están aquí que han sido valientes. Pero hay más personas aquí que necesitan a Jesús. No puedo ponerle llamar. Dios bendiga esa vida que viene pasando ahí. Dame el aplauso al Señor. Tranquila. Esa lágrima la que salga. Esa lágrima no son tuyas. ¿Quién es la que salga? Deja la que falla. No mandle más. y nos atraviesa y me dice predicador yo quiero a Cristo no hay más personas tocadas de parte de Dios vengan a Jesús Dios le está llamando esta noche y sálvense ay no se vayan sin Cristo Jesucristo te está llamando corre amigo corre corre hoy es noche de salvación otra vida para Jesús quiero orar por alguien más que me sea aceptada a Cristo Dios revela Dios me dice que hay una persona huana de una hembra está aquí descarriada y era adoradora cuando estaba en mis caminos adoraba Néstor está opal ese talento ese don de adorar Dios te lo dio y está en Egipto y Dios te dice como te está tratando Faraón en Egipto vuelve a casa regresa 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 compadre compadre te espera contigo voy a cerrar el llamado contigo voy a cerrar el llamado cuando agarramos un micrófono que comenzaba a adorar algo sucedía lamentablemente hoy está fuera de redil pero Dios te llama regresa a casa que el Padre te espera y contigo voy a cerrar el llamado Dios te llama esta noche afuera no hay nada que buscar espero por ti el Señor el Señor espera por ti regresa 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 tú sabes que es contigo te bautizaste fuiste llevada a la sala tuviste un tiempo en mi camino que era tu que era tu que era tu vas a volver a adorar como antes vas a volver a adorar como antes recuerda recuerda parte de la canción que adoraba la recuerda te recuerda alguna dime si te recuerda alguna que va a comenzar a dar esta noche toma el micrófono a Dora 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 Canta Recuerda para que te sepa y ahora estaba ahí Jesús Canta Canta Dora Dora ¡Canta, gloria! ¡Canta, gloria! ¡Porque mi nieto, Dios está bravo! ¡Dio, Padre, Ana! ¡Gloria, Dios! ¡Madre, amado! ¡Y los cantos no las dejan! ¡Santo sea Jesús! ¡Fuera importante que adorara! ¡Gloria, Jesús! ¡Vueltense de frente! ¡Voy a dar por ustedes ya! ¡Cerré el llamado con ustedes! ¡Pero fueron los valientes! ¡Cierra su sofá! ¡Gloria, gloria! ¡Levanten su mano hacia arriba! ¡Todos repitan conmigo esta oración! ¡Digan, Señor Jesús! ¡En esta noche! ¡Reconocemos! ¡Que somos pecadores! ¡Despedimos Dios! ¡Que perdonen! ¡Nuestros pecados! ¡Increven nuestro nombre! ¡En el libro de la vida! ¡Y no lo borren! ¡Jamás! ¡Aceptan a Dios! ¡Como a tus hijos! ¡Ahora yo voy a dar por usted de la iglesia! ¡El que está apto! ¡Estienda su mano! ¡Vamos a dar por ello! ¡Varón, si usted le dio a la sierva, no levante la mano! ¡Sierva, si usted le dio al varón, no levante la mano! ¡Mano santa, señora, ni contienda! ¡Estienda su mano! ¡Vamos a dar aquí para él! Padre, miren a Dios, Padre, miren a Dios, Padre, miren esta vida, que han venido a tus pies, muchos andan caminando sin fe y sin esperanza, ellas tomaron la decisión de venir a ti esta noche. ¡Se han dado cuenta que fuera de ti no hay nada que buscar! ¡Ahora yo te pido que tú le guardes en el nombre de Jesús! ¡Si hay algo en ellas que no eres tu agrado, quítalo, Señor, en el nombre de Jesús! ¡Rompes todas cadenas ahora en el nombre de Jesús! ¡Yo reprendo todo espíritu del diablo que le haga la guerra en el nombre de Jesús! ¡Reprendo todo demonio de mecreza que le atormente en el nombre de Jesús! ¡Proclamamos sanidad y liberación! ¡Echamos fuera todo espíritu de Anaísa, de Santa Marta, de Vitricilí! ¡Lo echamos fuera en esta noche! ¡En el nombre de Jesús, cúbrele con tu sangre, Jesús de Nazaret! ¡Pon espíritu de perseverancia, que ellas puedan permanecer firmes! ¡Que puedan dar frutos, que no sean engañadas, Señor! ¡En el nombre de Jesús, que esas lágrimas, Dios mío, que salen de sus ojos! ¡Que no salgan por salir, que sea un trabajo que usted esté haciendo, Señor! ¡En su corazón, en el nombre de Jesús, Dios mío! ¡Quita todo obstáculo, toda oposición! ¡Ayúdala a salvarse, Señor! ¡En el nombre de Jesús, amén! ¡Dame un aplauso al Señor! Dios te bendiga, 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 Dios te bendiga. Hay un himno Yo no sé si usted ha escuchado el himno que dice Úsame Soy tu milagro Úsame Te quiero servir ¿Cuánto la conocen esa canción? Dios era Dios Llamado por el himno El padre murió Era pastor Y antes de morir Dejó la iglesia a un líder Y le dijo cuando Paulino ven aquí Cuida de él Y un día Paulino entró vestido de mujer Y el pastor le pasó el micrófono Y le dijo dale un micrófono Dile que cante O sea el hijo El hombre Le pasó el micrófono Y ahí nació esa canción En otro tiempo se lo detallaré Dios le bendiga mis amados Sé que hay personas que van lejos Dios le bendiga Hasta aquí me ha ayudado el señor